Con los informativos y al lado B, ¿le parece? Subrayado lo más visto 1362 Telenoche 1189 Telemundo 907 Le voy a dar un dato especial de Telenoche del día de ayer Que estaba en la calle Pau Subrayado 1362 Tuvo a la calle Pau Una hora y no le ganó a Subrayado Atento Le ganó a Telemundo Le ganó por dos puntos y pico a Telemundo Subrayado 1362, repito Telenoche 1189 Telemundo 907 El lado B, 184 MBD Noticias 08 Canal 5 Noticias 0,07 Igual es buen puntaje para Telenoche, 11 puntos Y andan 9, 9 y pico Aumentó un punto por la calle Pau Lo voy a tener en cuenta en el ECHS Bien, vamos con el Parring Time Esto pasó entre las 21 y las 22 y 30 Gran hermano lo más visto 14 No, perdón Como en TV Ciudad Estuvo en la NBA Y duró mucho más tiempo Por eso hicimos más larga la franja esta del Parring Time ¿Está? Esto pasó entre las 21 y 30 y las 23 horas ¿Está? Gran hermano lo más visto 14-0-3 Gran hermano la previa le siguió 11-16 Trato hecho 10-0-1 Algo que decir 8-4 Ahora caigo 8-0-2 Escape perfecto Argentina 4-85 Las voces del fútbol 0-57 La NBA en TV Ciudad 0-22 Basta de cháchara 0-11 Brillante Fue la de la voz del fútbol La que salió Valentín Flecha Fue espectacular Ay, vi el título Me quedó pendiente para verlo Fue espectacular ¿Se peleó con unos bolivianos? Fue espectacular ¿Se peleó con periodistas bolivianos? ¿Lo vio eso? Sí, sí, claro Lo vi, lo vi, lo vi Sí, claro Lo vi Que vaya a tirarse en parapente Fue espectacular Fue espectacular No, yo soy hecha de otro tipo de periodismo No es periodismo, es show Es show Bueno Sacate, periodista Y bueno No es periodismo Es show y está perfecto No, pero ¿cómo va a decir eso? Y es show No es periodismo Vos lo que pasa es que te encajonás en el periodismo Los resultados, la fecha, la opinión Esto es show Bueno, está, pero Vale todo con el show Y bueno, es show 0.57 Tampoco lo vio a mucha gente Pero anda muy bien en YouTube En YouTube anda muy bien Esa es verdad En YouTube anda muy bien Su fuerte es YouTube Esa es la realidad Bueno Última noche Esto pasó entre las 23 y la 1 de la mañana ¿Está? Fugitiva 9.44 Doctor Milagro 7.91 Verdades secretas 4.55 Elemental 3.97 Un médico brillante 1.85 Telenoche La repetición 0.69 MB de noticias Repetición 0.4 Y Canal 5 Noticias 23 horas 0.22 Que es la repetición del central ¿Verdad? Muy bien Le voy a dar un dato extra Dale Rapidito Y ya vamos directamente con palio de la bolsa Tranquil Pausa Tranquil Claro Vamos a tener pausa igual Porque a veces hay que acomodarse Uno se tiene que sentar Invitado y eso Pero vamos a tener pausa Hoy no pude pasar como pasé Pero lo divertido es eso Claro El show El show Dice Exacto Es una cosa Algo a destacar Y le voy a contar a toda la gente Y a ustedes también Que está en el Twitter también De Hacemos lo que podemos Es que el rating en hogares En la entrevista de Luis Lacalle Pou En Telenoche ¿Quieren saber cuánto fue? ¿Cuánto? Entre Empezó a las 19.59 Y terminó a las 21.04 Una hora y Una hora y cinco minutos ¿Está? Midió 12 puntos Toda esa hora 12 puntos con uno Bien Bien Y el pico máximo de audiencia Del informativo de Canal 4 Del día de ayer Fue el último minuto De la entrevista Luis Lacalle Pou Con 14.04 Bien Buen punta Ese fue el pico El promedio terminó En lo que dijimos Que era 11 y poco También tuvo esa suerte De 11.09 Golpe de efecto Que fue el primer En el primer medio que habló Pos Claro No es lo mismo ir al primero Que se quedara tercero En este caso Este Obviamente que Es parte de la Estrategia de la comunicación Digo pero Está haciendo la gran Tavares ¿No? Bueno pero en algún lado Tiene que ir primero Bueno no no Pero una cosa Ahora empezó la recorrida Por los medios El tercero Que le haga la entrevista El tercero Que le haga la entrevista No 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 ¿No? A mi siempre hay cosas Interesantes Para comentar De la Cácero Es el presidente De la república Bueno pero Bueno ahí está La habilidad De poder sacar Una cosa distinta De lo que ya habló antes Ahí está la habilidad También Yo no sé si no es una ventaja Que sigue tercero o cuarto Porque hay muchas cosas Para preguntarle ¿Me explico? Si ya terminaron con Astesiano La primera y la segunda Bueno si te vas a Astesiano Pena de Que ping Que ping Bueno pero si te vas a quedar Con que él dijo Que va al psicólogo Y yo que sé No sé Yo no me quedo con eso Y bueno ¿Qué es lo distinto? No pero distinto De la gestión de gobierno ¿Qué es lo distinto? No bueno pero hay cosas distintas Vivienda No no pero Salud Yo que sé No pero no pero Trabajo El objetivo de él Y es lógico El objetivo del presidente De la república Es salir a difundir Todo lo bueno Para él Hizo bien Porque fue por algo Después de la rendición Exactamente Hasta todo por eso pensado Estratégicamente Y más cuando las encuestas No le da bien A la coalición Nadie le preguntó La campaña electoral Delgado De Raffo No no pero Él no puede hablar de eso No él no puede Pero no puede hablar De ninguno de los candidatos No porque Él está inhibido Exacto No puede Él está inhibido Como presidente de la república No puede No puede participar No puede participar No puede opinar sobre Todos juegan al límite Todos los presidentes Juegan al límite Tampoco pueden Claro Eso pasó también con Tabaré Vázquez Todos los presidentes Juegan al límite Y se le cayeron Todos los presidentes Y estuvo a esto De marchar Está claro Pero en realidad No pueden hablar Pero no pueden hablar Ni siquiera de la oposición No 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 pueden hacer campaña No pueden hacer campaña No pueden hablar de la campaña Si pueden hablar Por eso la estrategia Es brindar datos Está claro Por eso Eso es una estrategia Por eso Pero bueno Es un tema comunicacional No sé cuándo va a ir a Telemundo No sé cuándo va a ir a Subrasado Y entre hoy y mañana Y seguramente Por lo menos Capaz que deja pasar un tiempo No, yo creo que va a aprovechar Toda esta semana Para hacer todo Porque apareció ¿No? Habló en Telenoche Hay una entrevista en búsqueda Con él Sí Fue a radio Radio Universal Un desayuno Es que le dicen ahora ¿Cómo? La de Búsqueda es un desayuno Es un desayuno Ahí va Bien, bien Todo para Tiqui, tiqui, tiqui ¡Paro! Para Paro de la Bolsa Sí señor Primer Paro de la Bolsa Tranquilo, tranquilo Luis Miguel anoche Hizo una cena en Buenos Aires Salía no sé cuántos Dos miles de dólares Acá preguntan ¿Para cuándo? Carla nos está mirando Le mandamos un beso grande A Carla también ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el presidente En Undertek Media? Preguntan acá Lo vamos a gestionar Vamos a hacer todas las posibles Para que venga Notable sería No sé qué sería Estoy hablando serio Yo también estoy hablando Me encantaría tener un mano a mano Acá con el presidente Perfecto Perfecto Yo voy a hacer todas las gestiones Había así por haber Está bravo para que el presidente Conteste seguramente Las innumerables invitaciones Que deben hacer Obviamente Pero Ahí sabe No, pero por supuesto Él no conoce Él sabe dónde ir Y nos mira las historias Y todo ¿Sabes? No, no Nos ha mirado las historias ¿En serio? ¿En serio? Las historias de Instagram Nos ha mirado Sí señor Y sí Desde que lo ¿No? Desde que lo Maquiaron No, no Un día Vamos a ir todo preso acá Pero tal vez No le gusta Para el límite A usted No le gusta esto A usted le gusta No, me gusta siempre el límite Me gusta siempre el límite Bueno Arrancó la campaña electoral Bien Tengo materiales En junio Son las elecciones internas En octubre La primera vuelta Para algunos Capaz que puede ser La vuelta definitiva Y en noviembre Si hay Hay segunda vuelta En el país Para elegir El nuevo presidente De la república O la nueva presidenta De la república Sí señor Porque en este caso Hay que decir El nuevo presidente O la nueva presidente O la nueva presidenta Perdón Así utilizo bien La terminología Bien Antes de Diga Disculpeme Vamos a arrancar con Álvaro Delgado ¿Le parece? Ahí va Arranco con Álvaro Delgado ¿Por qué arranco con Álvaro Delgado? Sí Vamos a decir que esto está en el país Están todos lados Está en el país Dice Delgado Dice El Frente Amplio Está entre el candidato De los Tupas O del Partido Comunista Política asusta viejos Dice Parte del Colgado Dice Ante empresarios uruguayos Y argentinos El precandidato nacionalista Y exsecretario de la presidencia Dijo que Peligran Reglas de juego ¿Por qué digo que Es campaña De política berreta? ¿Sí? A ver Mire a su cámara Y le ve a su público A ver Utiliza terminología Y utiliza métodos Que son de la guerra fría ¿No? Desde antes que se casiera El muro de Berlín Cuando estaba El bloque occidental El bloque oriental Los comunistas Y el capitalismo ¿Sí? Acá en la elección del 71 Cuando se formó El Frente Amplio Prácticamente decían Que iban a venir Si ganaba el Frente En el 71 Los tanques rusos Para llevarse a los niños ¿Sí? Y lo que está haciendo Álvaro Delgado Por lo menos En el arranque ¿Sí? Y es por eso Que uno Lo asocia A una técnica Berreta de campaña No estoy diciendo Que Álvaro Delgado Sea berreta Digo porque Si no acá Todo el mundo Se pone sensible No, él no Estoy diciendo Que la técnica Que aplican Es berreta ¿Sí? Querer asustar A la gente Con comunismo Y tupamaro Acá hubo un gobierno Del Frente Amplio Que tuvo 15 años 15 años ¿Alguien le puede Endiligar Alguna actitud Antidemocrática Anti-institucional Al Frente Amplio En los 15 años Frente Amplio Que tuvo Partido Comunista Partido Socialista MPP Tuvo el Asterismo ¿Alguien le puede Endiligar? Entonces A santo de que Álvaro Delgado Arranca Con el asusta persona Con el asusta viejo Como se dice En el barrio A santo de que A generar que Entonces Álvaro Delgado Candidato Del caballo Del comisario Del presidente De la república Arranca con Política barata Arranca con Campaña electoral Barata ¿Sí? Seguramente Por lo que Él ha dicho Últimamente En los medios De comunicación Tiene muchas cosas Para difundir De lo que ha hecho El gobierno Entonces Es preferible Que salga a decir Las cosas Que para él El gobierno Hizo bien Y no entrar En esta En esta Berretada De querer asustar Gente con Comunismo Y con Tupamaro Eso por un lado Eso por un lado Ahora quiero pasar A ella A una Una de las Vedet Que tiene la Política uruguaya La senadora Graciela Bianchi ¿Qué pasa con Bianchi? No deja de sorprender No deja de sorprender Gajes del oficio Dice Montevideo Portal ¿Qué dijo Graciela Bianchi? ¿Qué dijo? Bianchi se refirió A la baja De la matrícula escolar Y mencionó Al aborto Y el género Y generó polémica ¿Ustedes se escucharon bien? ¿Vieron que la información Ahora que comenzó Un nuevo año escolar Un nuevo año lectivo Bajó la matrícula Bajó la matrícula Es decir ¿Qué significa Bajó la matrícula? Que hay menos inscripciones Ahí va Hay menos inscripciones Hay menos niños En las escuelas Estudiando Exactamente Y una de las Ante las respuestas Que generó su publicación La senadora Blanca Aclaró Que está de acuerdo Con la Despenalización De esta práctica O sea del aborto ¿Qué tiene que ver Una cosa con Ahí va Graciela Bianchi asocia Que hay menos niños En la escuela Porque en el Uruguay Se aplica el aborto ¿Qué le pasa? ¿No? Como A ver Como si antes De la legalización De la interrupción Voluntaria Del embarazo Como lo dice la ley En este país No se practicaban abortos ¿No? Antes de la ley Graciela En este país No se practicaban abortos Entonces ¿Qué tiene que ver Que haya menos niños En la escuela Con la legalización Del aborto? No tiene absolutamente Nada que ver Es parte también De la política Berreta De querer instalar Temas Que no tienen Ningún punto de contacto Con la realidad Y para querer esconder Eso que sea Algún otro tipo De situaciones ¿No? Eso está claro Yo cuando lo escuché Y aparte se dio cuenta Esa en el momento Porque seguía Salió a declarar No, pero mire Que yo estoy a favor De la despenalización Del aborto Pero se dio cuenta Que era Una especie De sin sentido Estar comparando La legalización Del aborto Con la baja De la matrícula En las escuelas Vichy, dígame usted ¿Qué opina de este tema? Es sorprendente Es Graciela Biench Graciela es sorprendente Es Graciela Biench Graciela es sorprendente No, pero aparte Logra esto, ¿no? Que nosotros Permanentemente Estemos hablando de ella Estemos hablando de ella La nombremos No, no Para mí Igual el Partido Nacional Tiene un par Y Sebastián Da Silva también No, claro Hoy hay una entrevista En Montevideo Portal A Sebastián Da Silva Ay, no la vida Imperdible ¿En serio? Sí, imperdible Imperdible Al estilo del senador suplente, ¿no? Al estilo Tenemos el senador suplente Y tenemos la primera senadora Sí, claro Los dos Tienen su punto de contacto Totalmente Totalmente Pero bueno Están para la barricada Están para la barricada Uno pretende que La discusión política Sea en otro nivel, ¿no? Pero bueno Hay gente que los votó No tanto a Sebastián Da Silva Porque reitero El senador suplente Habría que ver Si sacan listas Por esos mismos Cuántos votos tienen, ¿no? Porque no es que la gente No es que Graciela Graciela Bianchi Tenga una catarata de votos No sabemos Porque adentro de las listas ¿De quiénes son los votos de las listas? Estoy perdido ahí Porque por algo es primera Y no es No está abajo del todo ¿Me explico? Está arriba Bueno, no, sí, está bien Por eso le digo Está bien Pero ¿De quiénes son los dueños de los votos? Son los candidatos ¿Vos votás una lista al Senado? ¿O votás al presidente de la República? ¿El dueño de los votos no es el presidente de la República? ¿Y vos después agarrás y votás alguna lista? No sé No sé Pero bueno Es otra Es otra de las particularidades de Graciela Bianchi Que la colgó en el ángulo de los disparates Es lo del aborto con la baja de la matrícula escolar Tengo algo de Andrés Lima También Andrés Lima se separó de su esposa Porque ella decidió respaldar a Orsi Fue noticia esto ¿No es el bozo? Hubo 48 horas de comentarios, de polémicas Si está bien, si está mal Porque la esposa del intendente de Salto Adhirió a la campaña política de otro precandidato Pero no lo vota ni la esposa Bueno, ¿Pero qué tiene que ver eso? No lo vota ni la esposa Pero aparte nadie se lo puede comer Pero pará, Rita ¿Cómo no te vas a separar? Pero yo estoy casado ¿Pero a vos te parece que se separaron? Porque la señora va a votar a Orsi Ese matrimonio estaba Ese matrimonio estaba ¿Cómo? Escúcheme una cosa Ese matrimonio estaba absolutamente desgastado Ander Tech Media es un partido político Yo me tiro a presidente Dios mío Usted dentro de Ander Tech Media Se tira a presidente Mi esposa lo apoya a usted Yo me separo ¿Y cuál sería el motivo? Vos me tienen que apoyar a mí, mi esposa ¿Y cuál sería? Pero la libertad de pensamiento La libertad de elección La libertad de pensamiento Los intereses del hogar Los intereses del hogar ¿Y si él... No la habrás convencido a tu esposa Pero si la propuesta es la misma Capaz que a tu esposa Es una propuesta única Capaz que a tu esposa le sirve Cómo le haces el amor Y no querés Pero no le sirve que vos seas presidente ¿Y yo qué sé? Pero si la propuesta es única O sea, la propuesta es la misma ¿Cómo es la propuesta única? El otro día estaba leyendo Que el programa del gobierno Es el mismo ¿El Frente Amplio? Sí Sí, claro ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, entre apoyar a uno Porque el programa es el mismo Hay perfiles Hay énfasis distintos Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pero yo a lo que voy Es mi mujer me tiene que votar a mí ¿Cómo va a apoyar a mi competidor? Pero yo a lo que voy Es que no se puede armar 48 horas de polémica Porque la esposa El intendente de Salto Haya elegido Hacer campaña Por otro candidato Y que se hayan separado Pero escúcheme No podemos Es campaña de reta O trabajo en el ejemplo Es un partido político Y el Vichy Está Es competidor mío Y la Brenda me apoya a mí Él se tiene que separar Porque la Brenda le tiene que apoyar a él ¿Pero por qué se tiene que separar? ¿Pero cómo me va a apoyar a mí Si era mujer de él? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Pero qué soy? Pero no hay Está bien Cada uno piensa A su manera Si no votan ni su mujer Bueno pero esa es otra cosa Esa es otra cosa Algo raro hay Es presente Es malo ¿Richy si no te votan ni sus mujeres? Lo que está raro Es que se haya difundido eso ¿Y cómo se ha difundido? Si se separaron por eso Pero no Pero vos te podés separar ¿Y cómo te vas a enterar De que el motivo de la separación Es porque Vota a otro candidato Te separaste por cuestiones de la vida Te separaste ¿Pero de dónde sale la información De que se separa Porque elige a otro candidato? ¿Vos me entendés lo que te digo? ¿De dónde sale esa información? Es investigación periodística ¿De dónde sale? ¿Investigación periodística de qué? Campaña Berreta Investigación periodística Campaña Berreta Por favor Elevemos el nivel muchachos Resonó mucho más fuerte La separación de Lima Porque la ex mujer Apoya a Orsi Y no los audios Que trajimos nosotros Narcotráfico Exacto Por eso Elevemos el Claro Elevemos el nivel muchachos Elevemos el nivel En serio En serio No sé quién dijo alguna vez Que nos estamos pareciendo A la política argentina En muchos aspectos Dice usted Y pero Escucha Ahora te voy a pegar Escucha Hicimos un programa Con la separación Del presidente de la república Pero no es político Es de entretenimiento Bueno Es de entretenimiento Nosotros hacemos entretenimiento Nosotros no somos ¿A quién le importa Que el presidente En serio A mucha gente A mucha gente le importa Que el presidente De verdad De verdad usted Me va a negar las vistas Que tiene todos los días No No estoy negando eso No estoy negando eso Estoy diciendo Pero Este Es un tema fundamental Para la sociedad uruguaya Que el presidente de la república Tenga pareja ahora ¿Sabe lo que voy? ¿Sabe lo que voy? Yo creo que la gente Empatiza con ciertas cosas Con qué le voy Podría decir que es muy estructurada La gente No La mayoría de la gente No Porque capaz que Te quiere Te quiere con la familia Tradicional Convencional No Hablando en serio A esto le voy a traer Hablando en serio Yo creo que La gente Cuando hay temas políticos Temas de déficit fiscal Y todo ese tipo de cosas Ahora Cuando un político Cuando el presidente Se separa Como se puede separar Cualquier ser humano Que nos está mirando Y puede tener discusiones Con su esposa O su esposo Como cualquier ser humano Y se puede quedar Sin trabajo Como cualquier ser humano La gente va a empatizar más Con cualquier cosa Que lo rodee Como problemas Con su compañero de trabajo Con políticos que se pelean O gente de la farándula Que se pelean en cámara Y todo Porque empatiza mucho más eso Que lo técnico A nivel Que es mucho peor Estamos de acuerdo Que es mucho peor En narcotráfico Déficit fiscal Falta de trabajo Estamos de acuerdo Hay 700 millones de problemas La gente empatiza más Que atrae más Ese tipo de contenido Y eso es inevitable Bueno Se hace que es inevitable Se hace que es inevitable Porque ha sucedido Como vos decís A lo largo de la historia Pero uno tiene la obligación De decirle a la gente Muchachos Comencemos a pensar En cosas más importantes Está todo bien Se separó Bueno Como se separa Un montón de gente Pero bueno Acá hay problemas Mucho más importantes En el país Que saber Con quién está saliendo El presidente de la república O por qué se separó El intendente de Salto Me parece Me da la sensación Yo qué sé Hablando Capaz que estoy equivocado Hablando Hablando de eso Del corazoncito Del presi Mañana vamos a tener Información Ahí va Ahí va ¿Cuántos votos Le puede traer a Delgado Que el presidente Tenga nueva novia? ¿Cuántos? Ninguno No le estamos haciendo campaña Nadie No, ya sé No, digo Pero en el análisis De la noticia Para el momento Que está viviendo El Uruguay ¿Qué importa? Vichy, me lo atiende usted Porque yo no tengo tiempo ¿Qué importa que el presidente Tenga nueva novia? Todo le importa Todo funciona Ah, vos sabés que tu política Es show Todo es show Todo es show Por supuesto Todo es show Todo es show Nada es contenido Todo es show El presidente que tenemos No es show ¿Cómo el presidente que tenemos? No, no La selfie No es show No es show No, no es show Es show Son estrategias de marketing ¿Sabes una cosa? La Margar que llega tarde No, pero son estrategias de marketing Son estrategias políticas Show Show No, pero no Mujica Mujica Con los lentes De traje y de lentes de sol ¿No era show? Por favor Show Por favor ¿Qué me está diciendo? Es algo que vos A ver Es algo que vos No lo tenés El lente oscuro Porque dijo Hoy voy a hacer show Y después No, no No, no No, no Y bueno Yo qué sé No, no Si la discusión ahora es ¿Por qué Mujica no usa Lentes de sol? El presidente que tenemos show Sale El otro día que salió Va a mojarse Dale, Richi Dale, Richi Habían 20 Dale, Richi No, pero yo no digo Que no haya 20 bien, eh En determinado momento Vale, homenaje a Mentelegram Pero aparte, claro Sale tipo Hay 20 Superhéroes Todos mojados ¿No viste la foto? Dale Lo vi, sí Claro que lo vi ¿Cómo no? Bueno, pero yo qué sé Se iba No pasaba nada No, pero Es un buen gesto que hace Vos se lo adjudicás al show Para mí es un buen gesto Perfecto Hay gente que lo va a victoriar Entonces estás a favor Del presidente de nuestro país Por los buenos gestos Que está teniendo No, pero si hay gente Que lo va a victoriar Sos vos Yo soy un tipo humanista Independientemente Eso te parece que está bárbaro Independientemente De mi ideología política Soy un tipo humanista Si yo estoy dando un discurso Se viene un aguacero Como el que se vino el sábado Sí Hay 50 personas Que me van a aplaudir a mí Y por aplaudirme a mí Se empapan A riesgo de cualquier cosa ¿Cómo no voy a ir a saludarlo? Tabaré Vázquez no lo hacía Bueno, ¿qué me importa? Está bien, Tabaré no lo hizo Pero ¿Cómo no lo voy a ir? No sé si lo hacía No, ¿cómo no lo va a hacer Tabaré? No sé si lo hacía No se empapaba de gente No sé si lo hacía malo Tabaré se empapaba de gente El Pepe se empapaba de gente Capaz que no habían 20 Esa es una cosa Bueno, pero ¿Cómo no vas a ir? Ahora si A todas las actitudes de los políticos Le adjudicamos show Y sí Para mí show es hablar de la vida íntima Para la gente Eso es show Pero pará Eso es show Pero pará En Argentina Mi ley No, pero Argentina es otra cosa Argentina es un disparate Argentina es un disparate ¿Cómo el presidente? ¿El presidente se vale escenario? La chuponea La chuponea ¿Qué cosa? No, bueno Se aman Está bien que se amen Y bueno, le tocó Es el presidente de la República Teóricamente en Argentina Los presidentes han tenido show Pero por eso En Argentina es otra Pero a ver, es valido El tema del show Que vos Pensamos vidas distintas Que no A ver, no lo puedas creer O que digas Yo no puedo creer que haya show Y no Y claro Bueno Lorena dice Excelente programa de miércoles Un beso grande a Lorena también Gracias Lorena Besos a Richi y al Vici ¿En serio nos mandamos besos? Le mandamos besos grandes La única mujer que le manda besos Sus respectivas parejas y Carla Besos grandes Besos grandes Ya leía a Lorena también ¿A qué cantidad de personas Responde cada punto? 4.703 hogares en Montevideo Y área metropolitana Miren el chat Todavía existe la TV Preguntan acá Bueno, existe Sí existe Y es muy vista Y es Hay gente que dice No, nadie mira TV No, se mira más que el streaming Y se mira más que YouTube Es la realidad Se mira Y eso es un medio de comunicación importante Es un medio más grande A ver Yo solo me quedé hasta las 5 y cuarto de la mañana Viendo los fallos de carnaval Viendo Ah, no tenía nada que hacer No tenía nada que hacer Viendo la planilla de Excel Viendo pasar el fallo No, el presidente del curado Eso no es show 32 32 por 4 48 por 5 Hay gente que le gusta No, pero por supuesto No, yo me quedé enganchado ¿No? Hasta las 5 y cuarto de la mañana Richi, ¿tenés un felino en la cabeza? Vos sabés que sí Me tengo que cortar el pelo Pero sabés también donde tengo felinos, ¿no? Oh, no No, no Bueno, mucha gente Está pareciendo canadian, ¿eh? ¿Cómo? Está canadian fuerte Sí, claro Bueno, tengo 57 Oh Eh, es para richi Y tengo Aparento 38 Para tener el pelo notable Pero por supuesto Y no únicamente, ¿no? Pero dale Bueno, mucho, mucho WhatsApp Mucho, mucho de todo Ahí de todo Bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué le pareció este primer? Me pareció bárbaro, estupendo Me encanta el lugar Me encanta el estudio Este, me encanta esta Esta, este Revolución que has hecho Desde el punto de vista comunicacional Esta transformación Después de la tormenta Siempre sale el sol Me encanta ver a Bruno Ruétalo Este Qué placer Qué incorporación La mejor incorporación que tuviste Lo mejor Lo mejor que tenemos ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Lo llamé ¿Tan fácil es Bruno Ruétalo? Sí Lo llamaste Fue 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 Lo llamaste Pero pará Fue un sí difícil No, no Me dijo No, me gusta Sí, dale No sabe manejar el programa este Es otro programa Bueno, no importa Pero todos aprenden El programa es software, ¿no? Con la práctica Claro Se aprende, Bruno Se aprende Porque a Bruno Ruétalo Desde que me fui de la radio En el único lugar que lo veía Eras las historias de Instagram Con todos los borrachos, ¿no? De la radio siempre Sí, como de Rubiaco, ¿no? Con todo Rivero Rivero Otra cosa A veces hace su maquioto también También, sí No, no, tremendo López Tuana Antes, pero Europa López Tuana López Tuana está en Francia Sí, bueno ¿Qué tiene que ver? Yo trabajaba, bichis ¿Vos fuiste a Qatar? Yo fui a Qatar a trabajar A ver Todo pago Rusia El parámetro tuyo De ahí para abajo Puede cualquiera Gracias, Bruno Ruétalo Por haber estado En los controles técnicos ¿Cuándo vamos a hablar de aquello? ¿Eh? ¿Cuándo vamos a hablar de aquello? ¿De qué aquello? ¿De qué aquello? No sé a qué se refiere ¿Cuándo vamos a hablar de aquello? Ah, me gusta, me gusta ¿Qué? ¿Cuándo vamos a hablar de aquello? ¿De qué aquello? ¿De aquello? ¿De aquello? ¿De aquello? ¿De todo el mundo? ¿Cuándo vamos a hablar de aquello? No sé, ¿qué? ¿De qué están hablando? Ay, hijo de puta Pero me van a hacer caer Es que me estoy Albarra me van a contar Maduro Sobre este Bien Le ganamos a todos esos Canales tipo Abue Y todas esas cosas ¿No? Tienen 60 ¿Eh? Hay videos de hace una semana Puestos a veces Tienen 60 vistas Esos canales de YouTube Pero tienen mucha más plata Que nosotros ¿Cómo hacen? El director comercial De todos los canales De ¿Qué tienen más sponsors Que nosotros? Quiero decir Los directores comerciales En los canales De YouTube ¿Verdad? Que tienen a veces El máximo Tienen 200 vistas Que nosotros Andamos en un promedio De 20.000 por video Que vengan a trabajar Con nosotros O sea Porque si pueden vender eso Pueden vender acá De taco la llevan Así que ¿Cómo pueden vender Esas marcas grandes Que tienen con 60 vistas? Sí Es raro Obviamente Debe venir por otro lado Todo ¿No? Pero bueno Sí Vamos a descubrir nosotros ¿Por qué lado? En algo le estamos errando Viene En algo le estamos errando Obviamente que si es tuyo Eso no vamos a meter No vamos a meter Me tengo que juntar Con gente millonaria Porque no sé Que hago al lado tuyo O sea A bueno Me voy a ir a bueno Capaz que no es por acá No Me voy a ir a bueno A decir contenidos naifes Perdón Le quiero mandar un saludo grande Estoy viendo en el chat Eduardo Que usted capaz que lo está viendo Dice Eduardo Canizo Es verdad Yo tuve una reunión Hace un ratito Y antes de empezar el programa Tuve una reunión Y despidiendo a la persona ¿Tiene una reunión de quién? Acá Acá Una reunión Porque hay gente interesada En pertenecer a Undertake Media Ah bueno Entonces ahí van a ver programas Y es verdad Y el señor me dice Aguante HLQP Reciente saludé De la Meari Roja Meari La Meari Roja Perdón Soy cano amigo de Daniel Salud Este Así que Eduardo Si es verdad Estaba a la puerta de acá Y pasa una meari Vamos hacemos lo que podemos Me gritan Bien bien ¿Cuántos fans? Muchas fans Le puedo pedir a la gente ¿Cuántos fans? Hacemos lo que podemos Que alguna vez me reconozcan a mí Me griten Vamos hacemos lo que podemos O algo Porque a usted le pasa A Cachorro le pasó también Sí En la panadería A Luichi también En la panadería La otra vez lo atendieron Uno bizcocho también Porque miraban Hacemos lo que podemos A Daniel lo paran En todos lados A Richi Que va por la Rambla Y lo saluda a todo el mundo No pero usted también Todavía no Y a mí este Como dijo Romina Acaba no la comparten No la saludan No la registran No digo mucho carnaval Para ver si me decían Mirá hacemos lo que podemos Y tipo El carnaval Claro Y nos prendían fuego por ahí Pero supongo Yo les voy a pedir Que si me ven Me saluden y me griten Que me han contado No van a saludar No me griten Que no se desubiquen Grítenme como Vamos hacemos lo que podemos Perdón Me saltó un mensaje acá Y que decía Porque pasa que ahora Lo tengo que encontrar No me acuerdo quién lo escribió Que decía Si usted en este año Va a seguir siendo La primera dama O en esta nueva etapa De Under 3 Media No ¿Y qué peso tiene su palabra acá? No, peso no tiene Absolutamente ninguno ¿Verdad? Como el de la mayoría De nosotros Ni plata Carecemos totalmente De esa virtud Ni peso ni plata Pero Les quiero decir Que esto ya está O sea Ya fui La primera Esto es como ser presidente Ya se es ¿No? Se deja el mandato Pero es el señor tal O señora tal Presidente de la república Bueno Yo ya Fui primera dama Y más allá De que vengan Sucesoras Seguiré siendo La primera Y la única Hasta Bueno La única Hasta que entre Pero va a seguir siendo La primera Pero voy a seguir siendo La primera dama Porque ya no hay manera De que haya otra primera ¿Verdad? Perfecto En el sentido literal De la palabra Tal cual Primera Primera Muy bien Bruno Roleta Lo vamos a ir con Hacemos lo que cobremos Le parece Con Carla Rodríguez Que hoy nos va ¿Acepta la pregunta de la gente? Sí, acepto Obvio Muy bien Muy bien Vamos a encarar Hacemos lo que queremos Esta segunda columna De Carla Por Undertek Media Muy bien Hacemos lo que queremos Le quiero decir Que el chat De Hacemos lo que podemos En Undertek Media En YouTube Explota Explota Usted lo está leyendo también Sí, yo estoy leyendo acá Es impresionante Después que lo subís ¿Puedes ver el chat? Claro ¿Cómo lo ves? Y va a ser Y lo va viendo No sé si en el celular Yo en la computadora En el celular Ah, en el celular creo que no Ah, por eso En la computadora sí En una pestaña arriba de la computadora Que dice chat Chat en vivo Yo lo veo en el celular igual ¿En el celular lo veo? En el chat en vivo Pero después de que termine el programa Después que terminó Ah, yo nunca intenté Yo no lo vi No lo vi Lo intenté ver Yo en la computadora lo puedo ver En la computadora sí Pero bueno, después le pasa el pique Sí, sí Después No, el chat es impresionante No, por eso Es lo más divertido Muy divertido Claro Mira lo que es esto Claro, por eso Supongo que hay pila de cosas Que no lees Claro Es imposible leer todo Por eso Estaría bueno releerlo Claro Bueno, Carla Pará Mirá que quiero leer uno Porque dice Un saludo desde Tacuarembó Me pierdo No me pierdo un programa de ustedes Aguante el doctor Salle Estela Le quiero mandar un beso a todo Tacuarembó, Durano Que son lugares muy queridos Muy visitados por mí Con mucha gente amiga Así que bueno Y pronto estaré por ahí Yo quiero decir que La cantidad de gente Que aguante Salle Aguante Salle Aguante Salle O sea A ver si lo votan No, no Obviamente lo van a votar Estoy esperando ¿Cuándo van a empezar Los actos, no? Del doctor Porque yo Yo este Para mí De Partidán Tendría que tocar Ah, yo creo que sí ¿Le lleva? Apto para todo público ¿No? Tenemos la versión apto No, obviamente ¿Va a cantar? ¿Va a cantar con la chota? No No ¿Le canta? No No Vamos a cantar Canciones divertidas Para arriba Para alegrar Música brasilera Va por ahí Música bien para arriba Para changuera Para alegrar Porque el doctor Es seriedad Pero también es fiesta Es pachanga Pará Ya está Ya está El eslobano La canción del jingle Pero no tenemos que juntar Bueno Pero ese día Tiene que estar Se va a estrenar En Corriendo del Telón El jingle, ¿verdad? Tenemos que juntarnos Cuanto antes O se puede estrenar Ese día Que En un acto del doctor La parte iba a estar Vos vas a estar Supongo Yo no Yo estoy Acá Corriendo del Telón Porque fui convocado Nosotros vamos a estar Conduciendo Corriendo del Telón Y se viene un programa ¿A quién vas a votar vos? Yo a nadie Yo voy a pagar la multa ¿Vas a pagar la multa? Sí señor Dígale algo Tiene que votar No lo apañen esto Salle No lo apañen Y se viene Un nuevo programa A partir de la semana que viene Seguramente Que es Salle Responde Va a ser una vez por semana De noche En Undertek Media Con la conducción Fue requerido Por parte de la producción Del señor Gustavo Salle Y va a ser Vamos a estar sacando Llamadas Y atendiendo a la gente Y el señor Gustavo Salle Le va a responder Al público directamente Una vez por semana Con toda la audiencia Que te dio Lo tendrías que votar Llevarlo Traerlo A la familia A los amigos Pagarle el asado Este programa Entra en la octava temporada No es Salle Dependiente Claro Y limpiarle la piscina ¿Cómo qué? Que entró ¿Le invito a la piscina? No, limpiarle la piscina Limpiame la piscina Bueno, ¿cómo que está? No, está bien De razón Pero bueno Hacemos lo que queremos Y todavía no hablamos Hacemos lo que queremos ¿De qué vamos a hablar? Para que me ponen ahí Carla En mayúscula Está para ¿Para qué? Está para comerte Dice Bueno, ahora No sé ¿Para qué leí? ¿No lo leí? No, lo leí Ya está Es eso Ah, bueno Le quiero mandar un beso A Cristian Que nos está mirando Y que gracias a él Tengo agenda Mirá, mostrame Prunito Ahí se está viendo Se está viendo Sí, sí Gracias Que nos está viendo Y escuchando Y me manejé ¿Verdad? Estos dos meses Primeros del año Con una agenda Del año pasado Y gracias Ahora tengo agenda Ya estoy Ya no me confundo Los días Muy bien Así que bueno Nada de eso Ya pasó el chivo Muy bien Perfecto Bien ¿Quién lo paga esto? No, esto nada Si es Ah, está, bueno Acá estamos recibiendo Acá estamos en rojo Los números están en rojo Si te fijas Es una agenda Que no No diga de dónde es No 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 Le voy a mostrar al doctor No Le voy a mostrar al doctor De dónde es No diga dónde es Pero no es un chivo No es un chivo No, no es un chivo Es que ¿Qué otro no sabe qué es? No, pero esté para que veas Pero yo sé ¿Cómo no voy a saber? Pará Que te pedí ¿Qué le parece doctor La agenda Que está promocionando? Ah, como es Carla La perdona Me lo regalás Es un regalo Yo agradezco Bien Muy amablemente Arranquemos Arranquemos Como en el 8M Sí Como todos los años Sí señora La celebración De este día mundial Internacional De la mujer Como siempre decimos Bueno, ahora es el viernes Sabemos que van a haber marchas Esa información está por todos lados Van a haber actividades Destacar también que Por todo el interior del país Se van sumando cada vez más Con más actividades Antes era algo que Estaba más bien centrado Solamente en la capital Del país Y que bueno Ahora Los diferentes departamentos Del Uruguay Han ido Haciéndose cargo Y eco De esta causa Y bueno Todos tienen sus actividades Entonces Desde donde sea Que nos estén mirando Pueden participar Acercarse Y bueno Si les copa la idea Un poquito Cuando Hablamos del 8M Siempre hacemos Esa aclaración De que no es ese día Para Este Como festejar Ni decir Feliz día Te regalo No sé qué Bueno Yo soy un poquito más ¿No está tan en contra Del feliz día usted? A ver Te digo lo que me pasa A mí como mujer Porque ha pasado Ha pasado Que se le dice Feliz día Y ya te pone La plancha del espejo No Es un día Para reivindicar Pero en realidad No se le dice Feliz día Como para chicanear A la mujer En realidad Se le dice Es como para darse cuenta Mirá que me acuerdo Me explico Exacto Me refiero a eso Yo creo que con eso Hay de todo ¿Verdad? Yo como mujer Cuando Algunas personas Me dicen Feliz día El 8 de marzo Algunos les digo Gracias Y ni les explico ¿Por qué? Porque Entiendo que por ahí No A veces es por Pereza mía De no Ponerme a explicar mucho Pero a veces No amerita Y sobre todo Cuando sabemos Que del otro lado Vino como un saludo gentil O sea Si la persona No me está chicaneando Y realmente Tiene una intención Y bueno La verdad No estoy para educar Tampoco A todo el mundo Que me cruzo Por la vida Entonces Este Si Si viene De buena manera Ahora Si me lo hacen Para buscarme La boca O para molestarme Bueno Ahí ya Nos vamos al demonio Se transforma Esto en otra cosa Pero No No estoy Tan en contra O sea Los hombres Los veo a veces Muy perdidos Con esto de Que hacemos El 8M Le decimos Feliz día Le decimos Si las acompañamos Nos sacan corriendo Si vamos a la marcha Podemos ir No podemos Nos unimos a la causa Somos aceptados o no Creo que hay mucha confusión En eso Y me parece Que estaría bueno Limpiar Como ese camino Y aclarar las cosas Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Creo que el 8M Porque creo que la intencionalidad Es lo que marca eso En realidad Exacto Feliz día No es para reírse O para chicanear A ver Vamos a discutir Creo que es un momento Exactamente Muchas veces también Hace falta Y esto sí A veces cuando Por eso cada momento Cada persona es especial Y cada persona es especial Y a veces sí amerita Instruir a alguien Y de repente comentarle Decirle No, mira Hoy no es tan feliz Pero sí es feliz Porque en realidad Las mujeres Con los procesos Y con este día Y con muchas otras cosas Más que se han hecho Hemos logrado Muchos avances Entonces para mí Sí es un día Que por ahí Hay cosas para festejar Pero más que nada Celebrar este día Con conciencia Y a mí lo que me parece Más importante destacar Y que me gustaría Como achicarlo Un poquito Este 8M Y hablarle directamente A cada persona Que nos esté escuchando Viendo Y decirles Que la mejor manera De hacerse eco De esto No es ni yendo A una marcha Ni hablando inclusivo Ni haciéndose feminista Ni yéndose a un extremo Sino que los invito A todos Absolutamente A mirar a las mujeres De su casa De su familia De su entorno De su círculo Más íntimo Y por ahí Los invito también A decirles ¿Cómo te sentís Siendo mujer? ¿Qué tan fácil es? Hagan de periodistas ¿No? Hagan esas preguntas Antes de opinar Yo creo que a veces Es mucho más importante Ahí que otro Bobiando ¿Verdad? Perdón Entonces Es mucho más importante Que siento A veces Antes que De abrir opinión Tenemos Todos tenemos mujeres Cerca Todos tenemos mujeres En la vuelta Y Está muy bueno Poder preguntarles Che ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís vos Cuando te dicen? Pero les estoy hablando A la madre A la hermana A la mujer A la sobrina A la prima A la tía ¿Cómo te sentís vos Con este día De la mujer? ¿Cómo te sentís Si te dicen feliz día? ¿Cómo te sentís Ante las personas Que realmente No te dicen feliz día Porque han tomado Conciencia De que lo que Se busca Con este día Es otra cosa? Y después Por otra parte Tener en claro Que es lo que buscamos ¿No? Y no empezar A irnos por las ramas Y como siempre digo Darle importancia Cámara Minutos Y hablar De cosas irrelevantes Este Hay cosas serias Por las que tenemos Que seguir luchando Y tenemos que luchar Todos Porque acá Estamos todos Esto no es Una división Entre hombres y mujeres Sino que Que es a la par Y somos todos A luchar En contra de esto Tenemos que seguir Luchando contra la violencia Que es Un flagelo Que ataca A nivel mundial Y sobre todo En altos porcentajes Y no tiene Clase social No tiene clases sociales No es Ni de gente rica Ni de gente pobre Pasa y pasa En todos los ámbitos No se salvan Países desarrollados Exacto En desarrollo O sea No se salva nadie Y eso si me parece Que es un tema Importante A tener en vista Siempre ¿No? Me deja leerle Un mensaje en el chat Que dice Carla Espero que sea Una marcha de mujeres Y no de autopercibidos Con un paquete Entre las piernas Dicen acá ¿Me puede responder A este mensaje Que dice Oswal Tejera? Oswal Yo Que lindo nombre tenés Oswal Raro Nunca había escuchado No, yo tampoco Bueno, yo espero Que sea una marcha A la que todos Absolutamente Podamos asistir Tengamos la elección Y el género Que tengamos Que elijamos Y además Están invitadísimos También Todos los hombres Yo les he dicho Que siempre En lo personal Porque al final Bueno, soy Una persona Más De este mundo Y no suelo ir A las marchas Pero por decisión Propia A ninguna No hay A ninguna A ninguna marcha Por lo general No, he ido A alguna Pero muy pocas No quiere decir Que no vaya En algún momento A lo que voy es Los invito Sí Porque me parece Que es una buena Iniciativa Y además Que están todos Invitados No importa El género Ni la elección Sexual Y que están Invitados También los Los hombres Yo creo que Lo que apuntaba El internauto Era, claro Heterosexuales Exacto No heterosexuales Sino que Chicas trans A eso se refería Creo Claro, pero podemos Ir todos Porque en realidad ¿Quién no está Contra la violencia? A mí me daría La vergüenza Pensar que Claro, no es solamente De mujeres Es la violencia Contra la mujer Que eso incluye A los hombres Claro, porque a ver Nosotros tenemos Que tener algo en cuenta Cuando existe Un acto de violencia Sobre alguien Existen también Más personas Que están alrededor De ese acto de violencia Y acá estoy hablando De violencia A quien sea Con el género Que tenga Entonces Los demás ¿Cómo actuamos ahí? ¿Qué somos? Cómplices Somos acusadores Señaladores ¿Qué somos? ¿Qué papel jugamos? ¿No? Porque un día Es a una persona Otro día Es a mí Entonces Creo que estamos Todos metidos En ese baile Y que estamos Todos involucrados Entonces me parece Eso de hacer Las divisiones Y que no vengan Los hombres Que no vengan Los trans Que no vengan No sé qué Y no Vayan todos Todos Todo lo que es Para sumar Tiene que ser abierto Algo que ya se recorta Ya no es para sumar Gente Bien Perfecto Aclarado el tema Siga Prosiga que nos quedan Cinco minutos Perfecto Bueno Hacer hincapié En este tema De la violencia Seguimos con los números Muy en rojo Tenemos De las cifras Más elevadas En Latinoamérica Este En temas de violencia Contra la mujer Por la condición De ser mujer Y por ese género ¿No? Entonces Hacer hincapié en esto ¿No? Pensar Cómo nos manejamos Y que Adquirir esa conciencia De que todo Todas las cosas Que son violencia Porque hay Violentómetros O cosas ¿No? Que se hacen Este Como escalas Donde se muestra Como va subiendo El nivel De violencia Y hay algunas Este Hay algunas Primeras instancias De la violencia De género Que no son Fácilmente Detectables Como a la primera ¿No? Porque todos Tenemos en claro Que un golpe Una amenaza O cosas así Son violencia Pero también Tenemos que tener Presente Que la no valoración El desgaste El maltrato El maltrato Psicológico El maltrato También El abuso En lo económico Patrimonial ¿No? Donde muchas veces Hay hombres Que ejercen Una violencia Patrimonial Contra sus mujeres Porque tienen El poder Digamos Este Monetario En la pareja Es verdad Y hay un montón De violencias Hay violencia En los noviazgos También En los chicos Muy jóvenes Que están empezando Que están empezando Su vida El contacto La ley de hielo Eso también Es violencia Que está muy de moda Ahora Y es algo En lo que Me gustaría enfatizar Bien Porque ahora Este Que se habla Tanto de esas Relaciones tóxicas Y de este tema De De que todos Somos como Descartables Entonces Nos acostumbramos Ahí a bloquear ¿No? Personas en el Whatsapp En el Instagram En Twitter En la red Que sea Bueno en X ahora En la red que sea Y parece que la gente Como que Adquirió tanto Esa Costumbre De Te bloqueo Y ya fue Me olvido Y ahora Es como que Te bloquean Pero en la En la vida real Exactamente Y está esa ley De hielo Que es tan Desagradable Para quien lo recibe Que es como Bueno Entable un Vínculo Sexo Afectivo Contigo Y de golpe En un momento Me desaparezco Como si nunca Hubiera existido Como si me tragara La tierra Y después Vuelvo a aparecer Porque si desaparecía Para siempre Es otro tema ¿No? Pero esa toxicidad En la que entramos Bueno Les digo Eso también Es violencia También es grave No está bueno Y está Tener presente Para todos Y todas Que cualquier cosa Que nos haga sentir mal Está mal Perfecto Cualquier cosa Que nos haga sentir mal Para ambos sexos Para ambos sexos No la debemos permitir El cuerpo Es sabio Hay que estar Siempre lo digo Muy conectado Con uno mismo Con su mente Con su corazón Y sobre todo Con lo físico Hacernos carne Nosotros mismos Porque el cuerpo Siempre nos da señales Este Cuando está Totalmente Comprobado Es sabido Que cuando estamos Amenazados En la calle Sentimos miedo Nos persigue Alguien Nos va a robar Que se yo El cuerpo El cuerpo se pone En un estado De alerta Donde empieza A correr Adrenalina Por el cuerpo Nos hace sentir Más energía Agitación Nos prepara Para defendernos Eso viene De lo más primitivo Del ser humano Y bueno Y con la violencia De otras formas Que no son tanto La física O me están siguiendo O me quieren golpear Este El cuerpo También nos da señales Entonces Tener presentes Esas señales Y que cada vez Que algo Nos deje un gusto amargo Nos sepa Un poco raro No lo entendamos bien O no lo recibamos bien Bueno O lo hablamos Y vemos que pasa Pero si eso sigue Gente No es por ahí No se queden Este Hace mal Y también es violencia Entonces Aquello de la ley De hielo Aquello de Ir y venir De desaparecer Y devolver Suena mucho A una ley Como de uso Que a veces Es uso y abuso También Entonces bueno Lo mejor Poner límites Y acompañar En esta lucha Y algo más Sé que tenemos Poquito tiempo Pero no quisiera Un minutito Bien En este minuto No quisiera Dejar pasar Hablar de esto Del techo de cristal Que le llaman Que tenemos Las mujeres encima Porque no podemos Pasar de ese techo Cuando en política Somos menos Cuando en cargos Gerenciales Somos menos Cuando en sueldos No estamos equitativos Y ganamos menos Que los hombres Trabajando en el mismo cargo Realizando la misma tarea La misma tarea O incluso En tareas Superiores Entonces bueno No perder de vista Esta gente Que a mí dice Eso es igualdad Eso es igualdad Y equidad Pero más bien Ahí es igualdad Porque Cabeza tenemos todos Y nadie es más que nadie Exacto Entonces bueno Hay un tema ahí De que a mí siempre Me duele O me rompen los ojos Me duele un poco O los oídos Y escucho Y es esto de Hay la marcha ¿Quién va a ir a la marcha? ¿Qué van a hacer? Que si van los trans Que si van los autopercibidos mujeres Que si van los niños Que si va mi abuela Que si van las mujeres Los primos Los tíos Que si dejamos ir a los hombres o no Yo creo que la gente Tiene que dejar De hablar De ese tipo de cosas Y tiene que empezar a hablar De que no podemos Seguir sufriendo violencia A manos de los hombres De que el Estado Tiene que estar más presente Y apoyar A las mujeres que denuncian Y realmente Se quedan desprotegidas Y terminan Muertas O heridas Y también hablar De ese techo de cristal Que tenemos Y que por ser mujeres Directamente No vamos a estar convocadas No vamos a hacer llamadas A cubrir ningún cargo importante Y las que llegan Que las felicitamos mucho Son contadas Entonces A eso es a lo que tenemos que apuntar Y a estar unidos Y a ir peleando por eso todos juntos Me encantó Son los derechos de todos Exactamente Igualdad Eso es lo que buscamos Y equidad Y equidad Muy bien Que no es lo mismo Que no es lo mismo No es lo mismo igualdad que equidad Porque además Termino con esto No somos iguales Y yo celebro mucho las diferencias Sí Yo amo los hombres A mí me encantan los hombres Entonces Y también me encantan las mujeres Pero quiero decir No estoy hablando en el sentido Sí No es bisexual Claro Estoy hablando en el sentido De que nos amo A todos los géneros Y celebro las diferencias Que tenemos Entonces hay que juntarse Para ir para adelante Perfecto Queda clarísimo Bueno Kioto Hoy llegó tarde Porque se entró el edificio al lado Le golpeó la puerta a una señora Por varios motivos Pero llegué tarde Llegué tarde No sé si llegué tarde Pero igual Asumo cierta parte de la culpa No de haberse metido en otro edificio Sí De que haya llegado tarde Porque yo le aviseo hoy Que iba a llamarte Así que le pido disculpas Parte de misera Así que es muy divertida Mi vida Despídase de su gente En 10 segundos Por favor mirando su cámara Y nos vemos Usted viene el próximo viernes Con Pablo Callafa Ah le vengo el viernes Con Pablo Callafa Sí Qué lindo Va a estar lindo Me encanta Pablo Callafa esta semana Va a venir jueves y viernes Me encanta Dígame ¿De quién me tengo que despedir? De la gente Despídase Porque ahora se viene corriendo El telón con Gustavo Salles De mis fans Que me aman Este Nada Le mando un beso También a mi hija Estuve todo el día con ellas Me escribió su mamá Me escribió su mamá Te mandó saludos Me manda muchos saludos Su mamá Sí, sí, sí Mi hija te escribe Te quiere Me quiere Me quiere Alguien te quiere Me dijo soy adorable Soy adorable Soy un ser de luz Me pone Me manda mensajes Mi hija Es todo lo que está bien Me dice sos un ser de luz Me pone Me da para adelante Mi hija es todo lo que está bien Este Ahí no comparto para nada El concepto que tienes Sobre tu persona Pero mi hija es todo lo que está bien Mi hija también Le mando un besote enorme Que voy a la compañera Por todos lados Muy bien Me parece muy bien Bueno, cara Se termina Se cierra Ya, ya No, no No Bruno se va a quedar Porque yo voy a hacer Corriéndote loco Gustavo ¿Le gustaría quedarse? ¿O tiene que irse? Se va No pasa nada No sé si me parece Me tengo que ir Voy a ver Voy a hacer una llamadita Bueno, perfecto Pero le quiero decir Explotó el chat Y me encanta Le quiero decir La gente la está matando Por todo su discurso En su columna Sí, les mando muchos besos Y me encanta Que me dediquen el tiempo A mí me encanta Tener notoriedad Y sigan escribiendo Porque lo celebro Realmente les agradezco Y les respeto Todas las opiniones Que no insulten Que no insulten ¿Incultaron? No he visto insultos No, no Lo quiero decir Que está bueno Porque no se comparten Muchas cosas Lo que usted dice Ah, para Hoy leyeron ahí Que me bardearon a mí Y ahora que Ahora están blanditos Que no lee Los bardeos No, no No es que no leímos No hay Lo que sí digo Es que está bueno Que se confrontan A Carla Confrontan a Carla Pero desde el respeto Eso le he leído No concuerda con usted Pero está bien Bueno, hay alguien Que me pone A andar a lavar los platos No sé si es en tu casa O en la mía En la mía A veces me toco Si usted es mujer Tiene que ir a lavar los platos Claro, pero Leal a las bardeadas Claro, leal a los gentes Yo lo leo todo A mí me encanta A mí me encanta Pero me encantan los haters Porque antes que no tener nada Es genial tener haters Yo no se lo recomiendo No tengo followers No, yo no se lo recomiendo Usted que dice que hable bien o mal Yo le recomiendo que no leen No está bueno que hable mal A mí me gusta A mí me gusta existir Y me parece maravilloso Esto que se da Yo realmente es algo Que yo no lo consigo hacer Yo, Carla Sí Individualmente Soy alguien que Difícilmente comente algo Entonces admiro A esas personas Que aún Estando en desacuerdo Se toman el tiempo De ver Escuchar Y escribir Entonces Bueno Son audiencia Y les estamos agradecidos Les mandamos besos a todos Aunque piensen distinto Los respetamos Los queremos Y les agradecemos Que nos miren Muy bien Nos pasamos 10 minutitos Nada más Pero nos vamos a ir Se viene Se viene el doctor ¿Le gusta el doctor Con programa propio? Me encanta el doctor Lo quiero felicitar Que está acá presente Sabe que lo apreció mucho Y que además Se ha venido en una gala Que ya lo van a ver Nos deja chiquitos Claro Nosotros venimos de remera Yo estoy de remera acá Lógico Y el doctor viene ¿Cuándo es el asado? Berrochando elegancia Le va con sus ojos El color además Que trajo hoy Oh, muy bien Está precioso Está precioso El doctor está precioso Yo que se los recomiendo Quédense Disfruten Porque lo que viene No tiene nada que ver A lo que ha pasado No solamente con la vestimenta Sino que Se viene un corriendo telón Se viene fuerte Hablando De las repercusiones Y de las no repercusiones Que tuvo Lo que hicimos ayer En Hacemos lo que podemos Y se viene Va a pegar para arriba Bueno Así que ¿Cómo sería va a pegar para arriba? Y que no pega para abajo El explícito ¿Qué pasa? ¡Gracias!